Hoy es sábado 28 de marzo de 2015 y como todos los sábados les publico un relato de ficción que en realidad no es otra cosa que un abordaje diferente de algo que hago todos los días. Esto es hacer comentarios desde el punto de vista del psicoanálisis sobre la vida cotidiana de todos los días. Nada raro, nada perdido en la galaxia, no. Lo concreto, lo de todos los días, la angustia de existir. En este caso el relato se llama El padre de Mariana no la quería. Por distintos motivos las mujeres, las niñas, no se sienten suficientemente queridas. Sienten que quizás a los otros los quieren más que a ella. Quizás a los varones, si estuviera hermanos o primos, los quieren más, a ella no la quieren mucho. Entonces la cabecita de esa niña sufre, por supuesto que sufre. Y bueno, de esa manera se va criando y llega a ser lo que es, digamos, un ejemplar esencial para la conservación de la especie. Nada más, nada más. Lo único que tenemos que hacer los humanos es conservar la especie, lo cual consiste en conservarnos como individuos, instinto de conservación, y luego reproducirlo. Quien hace la mayor parte de la reproducción, la mujer, porque tiene úteros y encima tiene seno. Por lo tanto, ella es la más importante. Sin embargo, no es reconocida como tal. Y ahí entra un lío impresionante a tal punto que muchas veces está convencida que no la quieren lo suficiente. A veces directamente no la quieren. Eso es así siente. Esto está relacionado con que muchas veces las niñas intentan ser violadas. O por adultos siempre, o por los padres, o por los padrastros, o por los tíos, de esta casuística muy abundante, porque la cantidad de mujeres que creen, están convencidas, que intentaron ser violadas es enorme. Una parte quizás sea verdad y la otra parte quizás sea falsa. La mujer, en esa situación de sentirse malquerida, supone que si no la violan, miren lo que le estoy diciendo, si no hay un intento de violación, si ella no se queja de que alguien quiso abusar de ella, no la quisieron, porque es ahí donde muchas niñas, muchas mujeres ya grandes, están convencidas que es su verdadera situación. Si alguien no las quiere violar, por supuesto, un varón, es porque no son suficientemente atractivas. Entonces se crea la novela neurótica de que quisieron ser abusadas por papá, por el padrastro, por el tío Gonzalo, por lo que sea. Y luego terminan en la convicción, a tal punto que es casi imposible saber cuándo efectivamente recibieron un intento de abuso o no, no se sabe. Pero en realidad, desde el punto de vista concreto, no importa si esto es verdad o mentira. Lo importante es lo que ella crea y con esa convicción hace toda su configuración de mundo. Así se planta ante la vida, con esa convicción, y no importa si fue real o falso. En este caso, Mariana pasa por esas peripecias acompañadas de algunas anécdotas también cotidianas, vitales, normales de una mujer. Y yo creo que muchas mujeres se pueden encontrar en esta Mariana de este relato. Por ahí les sirve para encontrarse a sí mismas y para verse en un espejo que hasta ahora nunca se vieron.